Amigo mío No creio en mi corazón Tu me ha dicho hoy por qué Un huele pronto Nos torno a marquillos Más nunca me alemán De nueva honra y amor Amigo mío Coraje mío Dio bianco como te De gran haya cortecida Más nunca me alemán Me encuentran en la tierra De gran haya cortecida Más nunca me alemán Más nunca me alemán Más Más nunca me alemán 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 Gracias por ver el video.